Se llevó a cabo recientemente la 35ª edición de una competencia añeja en el país, muy tradicional por cierta, la del cruce natatorio al lago San Pablo. Con una temperatura ambiente de 12 grados centígrados, 61 participantes recorrieron los 3.800 metros que posee esta laguna. Una ocasión más, el guayaquileño Gregory Fuentes se adjudicó la victoria, marcando un nuevo récord. 44 minutos, 52 segundos. Felicitaciones a Gregory Fuentes de los registros de la Federación Deportiva del Guayas. En tanto que la segunda casilla correspondió a Francisco Rebaeneira del Club El Batán de Quito. La tercera colocación con 48 segundos correspondió a Edison Cupuerán. La quinta ubicación fue para Santiago Nicaragua de la provincia del Tunguragua, que en alguna ocasión también logró adjudicarse el triunfo en esta participación en el cruce al lago San Pablo. En Damas, en cambio, la ganadora fue la porteña Carol Vargas del Club de Natación Jorge Delgado. Son imágenes espectaculares, momentos en los que va rematando en los últimos metros ya el porteño Gregory Fuentes, quien ha colocado en esta oportunidad un récord más en su historial como deportista. 44 minutos, 52 segundos. Nuestra congratulación y enhorabuena para este excelente nadador que aquí, como lo observamos, va llegando ya sobre la parte final de esta durísima competencia para cerrar con broche de oro. Sin duda, una extraordinaria faena cumplida por parte del referido deportista. Tocando el muelle y el lugar de llegada, Gregory Fuentes. Y luego viene ese instante tan especial, sin duda, para él, como es la celebración. El alzar los brazos ante la expectativa general, aquí también en Damas, se cumple ya el tramo último. Todos contentos, sobre todo quienes se adjudicaron lugares importantes. Y el trofeo en alto para saludar esta magnífica actuación. Gracias.